¡Aplausos! José Andrés Martín ¡Y ahí está chicos! Les vale la meta ¡Feliz aplauso para Manuel Echecarlos! ¡Y ese aplauso también para José Pablo Belicias! ¡Feliz! ¡Feliz! Que no hay hombre que me trae su meta, que no mora, ven para acá! ¡Pasa aquí dentro! ¡Feliz aplauso más a meta! 3 de ese aplauso para Juan Carlos Llegando a meta también David Y muy cerquita de él Ahí está la José Ángel Ruiz Para un sprint largo de José Manuel Álvarez Y ahí está Otto Dosmiseo a meta 3 de aplauso para Otto Dosmiseo Y también para José Luis Urien Y a meta ese aplauso para Daniel Ahí es esprimado de José Alberto El chique de él no pesa también Buscando línea de meta ese aplauso para él Meta para Jorge Meta también para todos los chicos de Medina Ahí está Francisco también Ahí está Julio también buscando meta Y meta también para José Pablo Y otro más a meta Ese aplauso fuerte para Álvaro Venga David ¿Cómo ha sido la carrera para Daniel Dula? Ha sido bonita y yo he acabado de ver esto Porque estaba pensando en la frente ya Año de mí Año de mí Año de mí